Buenos días amigos, les habla la Mona Melba hoy les voy a explicar como pelar un plátano pelar un plátano es un poquitico complicado para mucha gente porque cuando lo vamos a pelar se nos encarna la uña se nos mete la cáscara en la uña y mucha gente prefiere no utilizar el plátano por no pelarlo, así que hoy les traigo como pelar un plátano verde un truco fácil y sencillo le cortamos al plátano las dos puntas y lo colocamos en el microondas por un minuto y diez segundos mientras el plátano da vuelta en el microondas pues les voy a decir que el plátano se utiliza en Colombia para los fríjoles paisas, para el sancocho, también se utiliza como patacones fritos, es decir el plátano tiene mucha utilidad en la cocina colombiana y en la cocina latina eso es muy delicioso y tiene muchos nutrientes bueno como ven ya van pasando los segundos y ya casi está listo para sacar el plátano del microondas, hay que tener mucho cuidado porque cuando se saca el plátano está caliente, entonces tienen que utilizar una toalla un guante o un trapo para cogerlo porque para que no nos vamos a quemar ya que el plátano sale muy caliente entonces lo tenemos que llevar hacia el lavaplatos para chorrearle agua y hacerlo más fácil la pelada como ven colocamos el plátano en el agua y procedemos a pelarlo inmediatamente la cáscara se desprende fácilmente y el plátano queda entero y listo para utilizarlo en nuestra receta este truco es muy sencillo y muy fácil de hacer y ojalá disfruten sus comidas latinas con el plátano verde pelado facilito suscríbete a la mona melba con buenas y ricas recetas a la mona melba con buenas y ricas recetas